de Córdoba, que nos va a hablar de la inteligencia artificial y el screening de MAMA. Él forma parte del grupo de Marina Álvarez, que ya sabéis que hace años que está trabajando mucho y bien en este tema de la inteligencia artificial, y bueno, nos va a compartir su experiencia y sus magníficos estudios. Adelante José Luis y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a hablar de eso, fundamentalmente de nuestra experiencia en el cribado es ayudado por la inteligencia artificial. Decir que, bueno, que al principio la inteligencia artificial se vivió como una amenaza para, que se podía vivir como una amenaza para el trabajo de los radiólogos, pero esto no es así y voy a intentar demostrar que nuestra experiencia en este tema. Bueno, esta diapositiva la usamos nosotros mucho en este, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, para hablar de lo que supone el volumen del trabajo del cribado para un radiólogo. Esta pantalla viene a representar lo que son mil mujeres a las que se le va a realizar una mamografía y el número de cáncer que puede haber, de cánceres que puede haber en esta población. Si nosotros hacemos una lectura de cribado, pues probablemente podamos encontrar, pues esos cuatro cánceres y vamos a leer muchas mamografías normales. Para aumentar la detección de cánceres y ver esos tumores que podemos no haber visto con una lectura simple, pues se ha utilizado la doble lectura, que podemos ver hasta un 20 o un 30% de cánceres más. Probablemente se ha probado también, nosotros lo hemos probado y lo estamos utilizando, la tomosíntesis, que aumenta la detección de cánceres, aumentando también de forma significativa la carga de trabajo. Estamos hablando ya de que estamos leyendo, pues aproximadamente el esfuerzo de cuatro veces leer toda esa población, para lo mejor diagnosticar cinco o seis cánceres por cada mil mujeres, que son el esfuerzo de cuatro mil lecturas. Sin olvidar la cantidad de derivaciones para esto, pruebas complementarias que se hacen sobre mujeres que finalmente no tienen ningún cáncer. Esto es un trabajo muy importante para los radiólogos de mama. Entonces, en este contexto, ¿qué papel puede tener la inteligencia artificial? Los que habéis trabajado en mama de hace muchos años, los primeros sistemas de inteligencia artificial, los CAD, se utilizaron o se trataron utilizar para ayudar al radiólogo en la detección de lesiones. ¿Qué problema tenían fundamentalmente estos sistemas de inteligencia artificial? Que detectaban un número muy alto de lesiones en casi todos los estudios de mamografía. Y finalmente, los estudios que se han hecho, los trabajos a series largas y los trabajos de revisión de los resultados del CAD, como ayuda al trabajo del radiólogo, demostraron que no aumentaba la sensibilidad y disminuía de forma significativa la especificidad, con lo cual se desecharon. ¿Qué pasa con los nuevos sistemas de inteligencia artificial? La diferencia fundamental con el CAD tradicional es que los nuevos sistemas de inteligencia artificial identifican las lesiones, pero las clasifican en función de la probabilidad de malignidad. Y esta cuantificación de la probabilidad de malignidad es fundamentalmente el mayor valor que tienen estos sistemas. Así, si vamos al ejemplo de la población de mujeres, de las mil mujeres que se están cribando, lo que haría el software sería clasificar a las mujeres por la probabilidad que tienen de tener un tumor. clasificaría, agruparía a las mujeres entre mujeres que tienen muy poca sospecha de tener un cáncer de mamá y mujeres que tienen más. Esta capacidad de organizar y ordenar las exploraciones de cribado es el mayor valor que tienen estos software. ¿Para qué se puede aprovechar este valor de la inteligencia artificial moderna en el cribado? Pues fundamentalmente se ha estudiado en dos contextos, como disminución de la carga de trabajo de la lectura de cribado y como su capacidad de aumentar la detección de cánceres. Nosotros nos incorporamos a la inteligencia artificial hace tres años aproximadamente, cuando los trabajos de la inteligencia artificial se estaban validando en series grandes para saber la capacidad que tiene de reducir la carga de trabajo. Nosotros publicamos este trabajo en Radiology en el año 2021 y realmente es un esquema muy parecido a otros trabajos similares que se han publicado durante estos últimos años. Nosotros entramos en contacto con una empresa que fabrica uno de los software de inteligencia artificial, ScreenPoint, que tenía un software que se llama Transpara. Este software lo probamos su funcionamiento en una serie que nosotros ya teníamos publicada en un trabajo que publicamos en European Radiology en el 2018 sobre un cribado, 16.000 mujeres que se cribaron tanto con mamorafía digital como tomosíntesis. Este trabajo se publicó en una serie prospectiva para valorar la capacidad de la tomosíntesis para sustituir o mejorar la mamorafía digital. Nosotros en este trabajo hicimos doble lectura de mamorafía digital independiente y doble lectura de tomosíntesis independiente y valoramos los cánceres que había en cada una de las lecturas. Así nosotros teníamos resultados de las lecturas simples de mamorafía digital, de la lectura doble de mamorafía digital, de la lectura simple de tomosíntesis, de la lectura doble de tomosíntesis. Además, en los dos siguientes años recogimos los cánceres de intervalo que había habido en esta población. Y esta población era muy valiosa para poder valorar cómo podría, de una forma simulada, haberse utilizado el software de inteligencia artificial en esta población. Para ello, lo que hace el sistema de inteligencia artificial es ordenar a las mujeres en 10 grupos, de menor a mayor sospecha de cáncer de mama, y cada grupo de estos debería tener aproximadamente un 10% de la población. Los resultados de nuestro trabajo, fundamentalmente, esta gráfica dice qué número de mujeres había en cada uno de esos 10 grupos, y más o menos viene a ser un 10% en cada uno. Esta gráfica de abajo lo que dice dónde estaban los cánceres. Entonces, si podéis ver, la mayoría de los cánceres estaban en el valor 10, algunos en el 9 y en el 8, y por debajo del 8 solamente tuvimos 3 cánceres. Dos que se habían diagnosticado en la lectura de mamografía digital y el software lo había reconocido como un valor bajo de sospecha, y uno que se había diagnosticado en la tomosíntesis y que el software lo había diagnosticado como un valor bajo de sospecha. Con estos resultados, nosotros hicimos lo que se llama un estudio simulado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros el 70% del estudio, o sea, los clasificados del 1 al 7, no se los hubiéramos leído? Si en el 8 o el 10 hubiéramos utilizado los resultados de las lecturas originales, y para poder un poco simular qué es lo que hubiera pasado si nosotros hubiéramos conocido los resultados de la inteligencia artificial a la hora de leer, pues el 2% de los de mayor sospecha, según el software, se hubieran derivado de forma automática. Y valoramos en este trabajo la carga de trabajo que hubiera supuesto en lectura de cribado, la sensibilidad para detección de cánceres, en los que estamos incluyendo los cánceres de esternos en el cribado, y los cánceres de intervalo, y la tasa de derivación. Y los resultados fueron, en lectura doble de mamografía y tomosíntesis, al dejar de hacer el 70% de lectura, pues evidentemente la carga de trabajo se hubiera reducido un 70%. Demostramos que la sensibilidad no se redujo, o sea, no hubo menos cánceres dejando de eliminar esas lecturas porque se diagnosticaron más, se hubieran diagnosticado más cánceres en los escores más altos, y hubiéramos reducido la tasa de derivación. Esta conclusión, pues bueno, realmente era muy importante. Pero además, como nosotros teníamos una población que tenía mamografía digital y tomosíntesis, podíamos comparar entre las dos. Entonces, vimos que si de un cribado normal, en el que se hace doble lectura de mamografía digital, nosotros hubiéramos pasado a un cribado con tomosíntesis, solamente leyendo por dos lectores, el 30% de los más sospechosos, hubiera reducido un 30% la lectura, y digo un 30% y no un 70%, porque ya sabemos que la tomosíntesis se tarda más en leer, hubiéramos aumentado de forma significativa la detección de cánceres hasta un 25%, y hubiéramos disminuido de forma significativa la tasa de derivación hasta un 27%. Como una de las cosas que dan miedo son los cánceres que hay en el riesgo bajo, os pongo los resultados de un estudio publicado también en Radiology en 2022 sobre 122.000 mujeres, en este grupo de 752 cánceres que se detectaron en el cribado, solamente 33, o sea, un 4% estaban en el riesgo bajo, del 1 al 7, perdón, que es lo que nosotros hemos calculado como riesgo bajo. Fijaros también que un buen porcentaje de los cánceres de intervalo estaban en los scores más altos, en el 10, lo que podría hacer suponer que la ayuda a la inteligencia artificial podía haber detectado gran número de esos cánceres de intervalo. Ese fue nuestro primer trabajo. El segundo trabajo que publicó nuestro grupo en Radiology en el año 2022 fue forzar un poco al software este. Es decir, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho ninguna lectura? Si hubiéramos dejado que la derivación la hiciera de forma automática el programa de inteligencia artificial. Y el planteamiento del trabajo sería, ¿qué hubiera pasado si nosotros le decimos al software de inteligencia artificial tú tienes que derivar el número de estudios suficientes para diagnosticar los mismos cánceres que los lectores? Y entonces valoraríamos si para detectar y derivar los mismos cánceres la tasa de derivación es superior, inferior o igual. Esta gráfica resume el resultado de este trabajo. Aquí podéis ver la curva de la inteligencia artificial en memoria digital y la curva más oscura, la curva ROC de la inteligencia artificial en tomosíntesis. Y estos puntos son el comportamiento de los radiólogos lectores. Este punto, la cruz y el cuadrado son la lectura simple de memoria digital y la lectura doble de memoria digital que está por debajo de esa curva. Eso quiere decir que nosotros, la inteligencia artificial con la misma tasa de derivación, con la misma tasa de detección, derivaría menos porcentaje de estudios y por tanto funciona mejor que el lector humano. Mientras que en tomosíntesis, la lectura humana está por encima de la curva ROC de la inteligencia artificial. Lo que quiere decir que nosotros, para poder equivaler a la misma sensibilidad de la lectura humana, tendríamos que haber derivado de forma muy significativa desde un 4% a un 16% los estudios de tomosíntesis. Esto quiere decir que realmente la tomosíntesis, hoy por hoy, tiene más problemas que la mamorofía digital para sustituir a la lectura humana. Aquí os pongo dos ejemplos de este mismo artículo publicado. Este cáncer, que es este el nódulo tan pequeñito, este fue un cáncer que hubiera detectado la inteligencia artificial pero que no detectaron las lecturas humanas. Esta es una lesión que en la tomosíntesis realizada en el cribado se hubiera marcado como un riesgo alto. Nosotros, como esto era un estudio simulado, nosotros no teníamos la inteligencia artificial cuando hicimos esta lectura y este estudio quedó como negativo. Sin embargo, la mujer consultó un año después por otro motivo, se hizo una mamografía y se vio que esa lesión había crecido. Esta lesión se hubiera diagnosticado gracias al software de inteligencia artificial y no se detectó por la lectura humana. Y al contrario, esto es una mamografía y una tomosíntesis de una mujer que nosotros no hubiéramos derivado, que no se derivó en la lectura humana y que el software hubiera derivado de forma automática con un riesgo alto tanto en la tomosíntesis como en la mamografía digital por unas calcificaciones que son obvias para un radiólogo, son calcificaciones arteriales y benignas. Hay muchos trabajos publicados parecidos al nuestro, pero yo me prefiero centrar en el que más conozco. La segunda parte que nosotros hemos estado trabajando es la inteligencia artificial como ayuda al diagnóstico. Nosotros durante un año hemos estado utilizando en el trabajo diario la inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico. Y lo que hemos valorado de forma retrospectiva durante ese año es cómo ha podido influir esta ayuda de la inteligencia artificial tanto en detección como en derivación. Para eso deciros cómo al utilizar el software de forma prospectiva lo que hace el equipo es que te divide los grupos en tres niveles. El nivel bajo de sospecha de cáncer de mama que supone el 70% de los estudios aproximadamente, debe suponer el 70% y en el que directamente el software de inteligencia artificial no pone ninguna marca. No es que no detecta o no marca ninguna lesión con un nivel suficiente de sospechas de malignidad que lo tiene establecido en el valor 42. Estos son valores continuos desde el 0 hasta el 99. Aquí veis una lesión, un nódulo circunscrito. No es que no detectes el nódulo, es que el software decide que son los sospechosos de cáncer de mama. El score intermedio y la probabilidad intermedia de cáncer de mama son los scores del 43 al 74%. Vienen a ser aproximadamente un 27% de los estudios. Marca lesiones que la mayoría de ellas no van a ser un cáncer. Esta, por ejemplo, es un ganglio intramamario muy típico en una tomosíntesis. Esto, otro score intermedio, bastante parecido al anterior, es una lesión milimétrica especulada que supuso un cáncer. Y luego, finalmente, la inteligencia artificial marca aproximadamente el 3% de los estudios como de alta sospecha. Aquí van a estar la mayoría de los cánceres. Como, por ejemplo, esta lesión que resultó finalmente un cáncer, un nódulo espiculado. Hacer dos comentarios sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial. El software valora cada proyección de forma independiente. O sea, para este software, él no compara, como si hacemos los radiólogos, la proyección cráneo-caudal con la oblicua o la proyección de la mama derecha con la mama izquierda. No compara. Cada proyección la valora como un estudio independiente. Y la puntuación se la da en función de la marca de más sospecha de las que ha visto en un estudio. Aquí, por ejemplo, aunque esta lesión para nosotros es obvio que es la misma, para el software no lo es. Entonces, decide que la lesión más sospechosa por la imagen es esta y le da un valor alto. En este mismo estudio podemos ver que este es el estudio ahora y que esto fue hace tres años. Es un nódulo estable. Por tanto, no hay acumenismo que el software la ha seleccionado como se sospecha porque el sistema de inteligencia artificial no discrimina, no es capaz de valorar los estudios previos de momento. Bueno, esa es la distribución de los estudios donde deberían estar cada uno. Y los resultados de este año de trabajo nosotros los comparamos con un estudio del mismo tamaño del año anterior con los mismos equipos y los mismos radiólogos. Y nosotros lo que comprobamos después de un año utilizando la inteligencia artificial, y estos resultados los presentamos en la ECR del año pasado, conseguimos aumentar la tasa de detección de un 0,6 a un 0,9. Aumentamos ligeramente la tasa de derivación, pero a costa de un aumento de la probabilidad de malignidad de las derivadas. O sea, estos estudios fueron realmente muy positivos. Esta diapositiva es un poco complicada, pero lo que quería resumir es lo que tengo aquí puesto a la derecha de la pantalla. En los resultados nuestros, el 66% de los estudios estuvieron en el riesgo bajo. Teóricamente sería un 70 según es el software, pero en esta población fue un 66%. En este grupo, uno de cada 8.000 estudios fueron un cáncer. En el grupo intermedio, que había un 31% de los estudios, uno de cada 100 estudios fueron un cáncer. Y en el elevado, fueron el 3% de los estudios, uno de cada 5 fueron un cáncer. El problema que se le ha planteado a los estudios, sobre todo a las publicaciones que hablé al principio, es que son estudios retrospectivos. Entonces, nosotros estamos ahora inmersos en un estudio en el que tenemos mucha ilusión, un estudio prospectivo para la utilización de la inteligencia artificial. Y os voy a enseñar el diseño que tiene. Estamos todavía reclutando estudios. Entonces, es un estudio con una muestra estimada de 27.000 estudios. Empezamos en marzo del 2022 y tenemos la expectativa de acabar en marzo del 2024. El esquema de funcionamiento del trabajo es que nosotros a una población de cribados le ofrecemos, tras una firma de un consentimiento informado para participar en el estudio, le hacemos una mamografía digital o tomosíntesis, según en la sala en la que la mujer esté citada. Después de hacer la mamografía digital, como hacemos siempre, nosotros hacemos doble lectura no consensuada de todos los estudios. Una vez que se ha hecho la doble lectura sin la ayuda del software de inteligencia artificial, todos los estudios se procesan por la inteligencia artificial. Los estudios de riesgo bajo, que son aproximadamente el 70%, no se hace nada más y se queda con los resultados de la doble lectura sin inteligencia artificial. Y ese 30% de los riesgos intermedios o elevados se hace una tercera y cuarta lectura ayudados con los resultados de esa inteligencia artificial. Estas otras dos lecturas se hacen por radiólogos distintos de los que han hecho las primeras lecturas. Con esto tenemos cuatro lecturas y lo que hacemos es comparar la estrategia estándar, o sea, la doble lectura de todos los estudios sin la inteligencia artificial con los resultados de la lectura solamente de los estudios de riesgo intermedio o elevado, de ese 30%, con ayuda de la inteligencia artificial. Hemos sacado ahora los resultados provisionales de los primeros 6.000 estudios. Son provisionales, son muy pocos estudios y, por tanto, todavía estadísticamente tienen un valor muy limitado. Son los estudios que realizamos entre marzo y septiembre del 2022. En este grupo tuvimos 49 cánceres. De esos 49 cánceres, la lectura normal, la lectura sin apoyo a la inteligencia artificial detectó 41 cánceres y la lectura apoyada por la inteligencia artificial, 44, con una tasa de derivación superior en la lectura no ayudada por la inteligencia artificial que en la lectura es ayudada por la inteligencia artificial. Y tuvimos tres cánceres en el riesgo bajo. Estos cánceres en el riesgo bajo son cánceres que, por supuesto, no se detectaron en este brazo porque directamente esos estudios no se leyeron. Aún así, el número de cánceres en el brazo de la inteligencia artificial es superior a la no ayudada por la inteligencia artificial. Os voy a poner algunos casos. Espero que se vea bien la pantalla. Esta es una mamografía de cribado. Os pongo solamente las proyecciones oblicuas. Es una mamografía sintetizada de una tomosíntesis. Esa lesión es un cáncer muy sutil que es uno de los tres cánceres en el riesgo bajo. Este cáncer se diagnosticó por las lecturas humanas no ayudadas por la inteligencia artificial y no se leyeron en el segundo grupo. Y, sin embargo, aquí veis la marca del software de inteligencia artificial como un riesgo bajo. Esa lesión no fue capaz de detectarla el software. Es una tomosíntesis. Este segundo caso también es una imagen sintetizada de una tomosíntesis. Os dejo un minuto para verla por si alguien de los que está viendo la pantalla se aventura a ver dónde está el tumor. Esa es la lesión que finalmente fue un cáncer. Y este es el estudio con contraste en el hospital. Ese cáncer, por ejemplo, estuvo, se clasificó por el software de inteligencia artificial por un riesgo intermedio. Este cáncer se hizo las dos primeras lecturas. Ninguna de las dos lecturas humanas primeras fue capaz de detectarlo. Se procesó por la inteligencia artificial como era un riesgo intermedio. Pasó a la a la tercera y cuarta lectura. Y de esa tercera y cuarta lectura un radiólogo decidió que esa lesión que marcaba el software no era un cáncer y no lo derivó al hospital y el otro decidió que sí podía ser un cáncer y lo derivó al hospital. Esto quiere decir que, bueno, que aunque la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, pues realmente en todo se tienen que tomar decisiones. Y, bueno, ya sabemos, lo he comentado antes, en el riesgo intermedio solamente uno de cada 100 van a ser un cáncer. O sea, que estamos tomando constantemente decisiones de decir, bueno, esto está marcado por la inteligencia artificial pero no lo voy a derivar para pruebas complementarias porque yo no podía derivar todas las lesiones marcadas por el software. O sea, es muy importante el valor de la inteligencia artificial, es muy importante la puntuación que el sistema le da pero todavía ahí tiene mucha importancia el criterio del radiólogo en lo bueno y en lo malo. Y os pongo otro ejemplo. Esta es una mamorragia digital, no es una tomosíntesis. Os pongo las proyecciones cronacaudales y os dejo unos segundos para verla. Pues esta es una lesión marcada por el software de inteligencia artificial como de alta sospecha con un valor 83. Este fue un tumor que de las cuatro lecturas se detectó por dos. Curiosamente se detectó por una de las lecturas sin inteligencia artificial y por otra de las lecturas con inteligencia artificial y uno de los lectores sin inteligencia artificial no lo derivo y uno de los lectores con inteligencia artificial no lo derivo. Este cáncer no establecería ninguna diferencia entre los dos. Sería un verdadero positivo para los dos brazos de lectura. Y ya para terminar un comentario y si no luego pueden salir en las preguntas que bueno que la inteligencia artificial actualmente nos da la oportunidad de convertir un estudio un montón de estudios que no podemos distinguir entre ellos en unos estudios ordenados por su capacidad por su probabilidad de malignidad. Y esta es una información que bueno que podemos usarla o no usarla pero yo pienso que es muy interesante tenerla en cuenta. Y con esto pues ¿qué conclusiones puedo sacar yo sobre el valor de la inteligencia artificial en nuestra experiencia en este tema? Pues realmente nosotros tenemos una información que podemos utilizar y nos permite actuar de forma diferente pues probablemente presentando mucha más atención a los estudios de más sospechas. Incluso yo creo que probablemente nosotros más adelante pues tomemos la decisión de tener sabiendo ya que muchos de los cánceres en el riesgo alto incluso no solo se han derivado por un lector pues hacer derivaciones de forma automática tratar a las mujeres derivadas de forma diferente según el grado de sospecha en el sentido de las pruebas que le hagamos durante el trabajo diagnóstico para decidir si el motivo de la derivación es un cáncer o no. Yo creo que también es muy interesante y eso fue uno de los resultados de las conclusiones más útiles de nuestro primer trabajo era de que nos va a permitir cambiar la estrategia de cribado quiero decir nosotros la tomosíntesis le está costando mucho trabajo extenderse en cribado fundamentalmente porque supone una carga de trabajo muy importante pero lo cierto es que la tomosíntesis ya tiene demostrado que su rentabilidad su capacidad de detectar cáncer es superior a la mamora que es digital entonces nosotros no podemos dejar de hacer cosas por o sea nosotros nos supone una herramienta para decir vale yo voy a hacer tomosíntesis con la posibilidad de leer menos y hacerlo con la misma carga de trabajo que estoy teniendo ahora nos permitirá también con el mismo número de radiólogos ampliar la edad de cribado si nosotros podemos hacer mucho más estudios aunque dejásemos de leer ese porcentaje alto de riesgo bajo y dejar de detectar esos cánceres pero detectaríamos mucho más cánceres porque cribaríamos una población mayor también es el conocimiento de la inteligencia artificial y con la atención sobre todo a los riesgos más altos nos permitiría mejorar probablemente los resultados en detección eso sí estas técnicas como todas exigen radiólogos expertos expertos en cribado y expertos en diagnóstico vamos a tener que tomar muchas decisiones muchas decisiones con un numerito ahí advirtiéndote oye esto tienes que tenerlo en cuenta nos falta por resolver desde luego aspectos médico-legales y éticos médicos-legales muchos sobre todo si se toma la decisión de dejar de leer un número importante de estudios faltan estudios prospectivos realmente no los hay yo creo que es de los pocos estudios prospectivos que están en marcha que nosotros sepamos el estudio que nosotros tenemos en marcha que esperamos eso termina el año que viene y publicar poco después los resultados y sobre todo no están validados todos los software en todos los equipos de mamografía nosotros estamos trabajando solo con una marca de mamógrafos con equipos de Ologic pero no podemos tener la seguridad de que este software comercializado tenga los mismos resultados en otra marca comercial y creo que he acabado aquí pues muchas gracias bueno muchas gracias José Luis nos has dado una magnífica charla a mí particularmente me ha gustado mucho porque el tema me interesa me paso a comentar algunas preguntas que han hecho los oyentes a ver hay algunas vamos a ver aquí Guillermo pregunta ¿qué hay en cuanto a regulaciones a cómo se recogen estas imágenes en bases de datos y cómo se incorporan los hallazgos de estas sí es decir estas bases de datos ¿cómo se guardan? bueno nosotros los resultados de la inteligencia artificial incorporamos al PAX no sé exactamente qué es lo que quiere decir la pregunta nosotros todos estos resultados los tenemos en el PAX lo demás son sobre los resultados de los trabajos que son bases de datos que manejamos nosotros si lo que se refiere es así la información de la inteligencia artificial está en el PAX está en el PAX las señores que participan en el screening y se someten a estos estudios ¿han firmado algún tipo de consentimiento o es un consentimiento genérico de participar en el screening? para el estudio prospectivo sí se ha firmado un consentimiento para el cuando hemos estado utilizando el software de forma habitual en el trabajo no porque nosotros hemos seguido haciendo la doble lectura o sea no hemos cambiado en principio no hemos cambiado nada para el uso habitual de la inteligencia artificial no lo estamos utilizando para el trabajo prospectivo sí muy bien muy bien Gorane Santamaría pregunta si hay algún tipo de lesión para la cual el software es menos sensible la verdad es que eso es una cosa que no hemos analizado al detalle pero al final no falla en yo creo que tiene vamos a lo mejor Alessandro lo puede saber más que ha trabajado técnicamente más en ello nosotros es verdad que es un tema que no hemos analizado si es más sensible o no nosotros si es verdad que en el trabajo este prospectivo los cánceres en el riesgo bajo casi todos se derivaron como asimetrías entonces y algunos de ellos se diagnosticaron porque eran asimetrías que habían crecido en el tiempo entonces probablemente el software una cosa que para nosotros puede ser fácil de detectar que es comparar con previa al sistema no lees no lees también habéis mirado si la densidad de la mama afecta al comportamiento de la inteligencia artificial es decir en una mama lensa es menos sensible no nosotros no lo hemos no lo hemos mirado no hemos comparado yo sé que hay trabajos publicados hay un trabajo muy reciente que no lo tengo aquí ahora mismo que sí valoraba el cómo se distribuía el valor de la inteligencia artificial en función de densidades de la mama y yo creo que su conclusión era que era parecido en todos los cuatro niveles de densidad pero nosotros no lo hemos estudiado muy bien yo hace un tiempo también que trabajo en inteligencia artificial y bueno ya lo has comentado también uno de los problemas que tiene cualquier software de estos es la baja especificidad es decir que sigue poniendo muchas marcas a cosas que no son una lesión entonces yo en la tomosíntesis no sé cómo repercutirá eso es decir habéis mirado el número de marcas promedio que ponen un estudio de tomosíntesis bueno es lo que es lo que he comentado en realidad ya no es número de marcas lo que nosotros valoramos eso es el el grado de sospecha en cuál de los tres grupos lo mete y es muy parecido tanto que es muy parecido en estudios de tomosíntesis que en estudios de mamaura de vida digital hay una cosa que no he comentado y es que realmente el software tiene más problemas en tomosíntesis que en mamaura de vida digital básicamente y eso lo sabrá Alessandro y a lo mejor lo puede explicar mejor la tomosíntesis son múltiples cortes es que es muy difícil decir dónde empieza la lesión y dónde acaba porque para adiestrar al sistema hay que segmentar la lesión y es mucho más fácil en un solo plano en la mamaura digital que en múltiples planos como es la tomosíntesis y luego las bases de datos sobre tomosíntesis son más cortas que las bases de datos sobre la mamaura digital entonces tienen menos menos sitios donde se han enseñado y más dificultad técnica ¿es así Alessandro? Sí doctor Raya es exactamente así porque la base de datos con la cual se han entrenado los software de inteligencia artificial en tomosíntesis es muy reducida y estos software que se utilizan al día de hoy de inteligencia artificial están basados en el deep learning no el aprendizaje profundo por lo que se necesitan bases de datos muy muy grandes por la mamografía eso no es un problema porque base de datos muy grandes en muchos países pero por la tomosíntesis sí lo es y es la razón por la cual la sensibilidad no es la misma en tomo y en mamografía por lo que se necesitará entrenar estos software por la parte en tomosíntesis con más datos sí bien gracias lo que se lo viste quería hacer otra pregunta los radiólogos que participan en estos trabajos que hacen las lecturas ya sea en el brazo de doble lectura normal o en el brazo de doble lectura con inteligencia artificial ¿son todos radiólogos de mama o hay radiólogos de todo en fin somos somos todos radiólogos de mama nosotros en Córdoba el cribado lo tenemos hecho a nivel provincial pero lo hacemos los mismos radiólogos que trabajamos en mamografía diagnóstica entonces somos los mismos los que hacemos hacemos diagnóstico hacemos cribado y hacemos atención a las derivadas del cribado creo que eso es una de las cosas que creo que he comentado porque realmente se retroalimenta de forma positiva o sea tú haces cribado y ves lesiones sutiles atiendes a las derivadas y sabes cuál es verdad y cuál no lo es atiendes a los resultados de la inteligencia artificial y por lo tanto vas aprendiendo sobre tus errores pero en nuestro caso somos todos radiólogos dedicados a mama en cribado y en diagnóstico yo desde mi punto de vista también creo que realmente el cribado en general mejora mucho con esta perspectiva también te quería preguntar claro la tomosíntesis aumenta realmente mucho el tiempo de lectura entonces claro aplicable al screening tendría que ser en este escenario que tú comentas de por ejemplo coger las que tienen una puntuación más alta y solo leer esas con tomosíntesis es un poco este planteamiento que has aventurado claro bueno nosotros si estamos utilizando ya desde el año 2014 estamos utilizando el cribado con tomosíntesis estamos haciendo el cribado con tomosíntesis lo que pasa es que no lo estamos no tenemos todos nuestros equipos de cribado son de tomosíntesis no lo son entonces estaremos haciendo pues no sé un 30 un 40% de cribado con tomosíntesis porque no todo nuestro equipo lo tiene y claro hay muchos sitios que tienen calculado el trabajo que dicen yo no puedo pasar a hacer cribado con tomosíntesis porque me supone duplicar vamos en mi opinión no duplicar sino más que duplicar el trabajo yo creo que triplicas el tiempo de lectura sí y luego no sé nosotros uno de los problemas fundamentales que tenemos también con la tomosíntesis es la velocidad de carga de los estudios en las estaciones de trabajo la relación eso cuando estás trabajando no estamos trabajando en local sino en red todo eso son problemas que le empiezan el cribado con tomosíntesis pero lo cierto es que cuando trabajas con tomosíntesis y trabajas con la tomosíntesis te das cuenta de que la tomosíntesis es mucho más sencilla muy bien sí entonces perdón a la pregunta que es un poco incisiva pero claro yo creo que es muy pertinente es decir todos estamos de acuerdo en que la tomosíntesis triplica el tiempo de lectura entonces ¿os han pagado el triple por esas lecturas? no, no nosotros no nos pagan nada por leer nosotros lo tenemos lo tenemos integrado en el trabajo del hospital nosotros hacemos agenda nosotros nuestro trabajo diario lo hacemos como screening o como o como diagnóstico vale, vale, vale bueno es otro escenario es otro escenario bueno ahí habría que ver cuánto cómo se computa ese trabajo pero bueno en general aquí por lo menos aquí en Cataluña el screening se suele pagar como una actividad extra y no se paga muy bien por cierto y claro si se pasara un abordaje con tomosíntesis pues eso bueno se pondría en fin a no ser que se hiciera como tú dices segregando las mamografías ¿no? es decir todas las de riesgo bajo o intermedio se podrían hacer bueno con una lectura más o menos doble o sea una lectura normal y en cambio las otras sí poner ahí toda la inteligencia artificial y la doble lectura en fin no sé lo que pasa que es verdad que respecto porque es verdad que dice uno que hace con el riesgo bajo yo lo que decía digo bueno mi propuesta es directamente no leerla porque pero yo entiendo que hay cánceres ahí pero con una lectura simple de esa de esa mamografía del riesgo bajo tampoco vamos a detectar todos los cánceres o sea en nuestro caso todos los cánceres en el riesgo bajo se han visto por un solo lector o sea son sutilezas que un lector ha decidido no es nada o sea que hacer una lectura simple tampoco te garantiza que vas a detectar todos esos cánceres y luego yo creo que al final nosotros que tenemos ahora cuatro lecturas al final aunque no es un tema que nosotros no es una cosa que nosotros no habíamos planteado como objetivo pero ya te digo yo que las cuatro lecturas al final el riesgo elevado ha tenido cuatro lecturas dos asistidas y dos sin asistir pues ya te digo yo que sumando las cuatro lecturas va a haber más cánceres en el riesgo intermedio elevado que en el riesgo bajo y al final la conclusión que vamos a hacer cuatro lecturas del riesgo elevado pues no lo sé a lo mejor pero que lo cierto es que la decisión está ahí y hay y claramente hay muchos más cánceres cuanto más alto el riesgo marcado por el software Muy bien pues nada si me dejas haría un pequeño resumen de los puntos que a mí me han parecido más importantes yo creo que realmente esta herramienta es muy importante pues eso para separar las mamografías y que las de riesgo bajo pues daría la oportunidad de leerlas de otra manera entrar en otro escenario y bueno y eso pues puede ser importante de cara a bueno a repartir el digamos la carga de dinero que se destina o de recursos que se destinan a ello se podría aumentar las lecturas en las de riesgo elevado e intermedio y disminuir aunque evidentemente ya lo has dicho y está claro siempre se nos escaparán algunos cánceres y eso yo creo que bueno que es muy importante y desde luego que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y cada vez será más más potente y nos ayudará más Alessandro si yo quería comentar eso que creo que la inteligencia artificial en el futuro representará una herramienta que entrará en nuestra profesión de radiólogos y en mama especialmente también porque las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el cribado son de ampliar la franja de edad donde se hará el cribado de hecho algunos países ya lo tienen montado hacen el cribado hasta los 74 años o incluido empiezan a partir de los 45 y Suecia incluido la bajada a partir de los 40 claro todo eso implica que premas recursos también de lectores y sabemos muy bien que faltan radiólogos faltan muchísimos radiólogos de mama y entonces es una herramienta que nos puede ayudar yo creo que la única limitación que veo al día de hoy es la ausencia de un marco legal claro tanto a nivel nacional como a nivel europeo porque es verdad que estos software ya han demostrado en varios estudios de detectar especialmente en la mamografía que clasifica como riesgo elevado un número mayor de cáncer respecto a los radiólogos pero es verdad también que se perden algunos cáncer en el riesgo bajo y eso puede suponer en ausencia de un marco legal un problema porque hay países donde incluido hay una obligación legal de notificar a las mujeres los cánceres de intervalo ¿qué pasará si una parte de estas lecturas están hechas solo por un software? Entonces hasta que legalmente no se aclare ¿no? quien responda en este ámbito pues quizás tenemos que pensar a soluciones intermedias ¿no? como un lector con la inteligencia artificial como segundo lector y después cuando se aclare bien el marco legal se responde la empresa o se responde directamente el hospital eventualmente se podrá también ¿no? valorar de utilizar este software de forma autónoma por lo menos en un grupo de muy bajo riesgo de manera de descargar ¿no? los radiólogos de una tarea tan grande no sé qué opináis ¿no? vosotros doctor Raya y doctor Vargalló yo estoy de acuerdo contigo y también pienso que te daría mucha tranquilidad si los software se van desarrollando a la hora de que los cánceres en el riesgo bajo fueran cero aunque el riesgo bajo no fuera un 70% sino un 50% de los estudios o un 30% de los estudios el problema es que ahora mismo por lo menos en el software que nosotros valoramos pusieron el 70% porque por debajo los cánceres están sueltos o sea que no es que si se hubiera bajado al 50% tampoco hubiera mejorado los resultados eso por eso porque realmente los cánceres no están distribuidos en una pendiente están acrupados a un lado de la curva ¿no? pero sí yo estoy de acuerdo contigo y que yo creo que también falta un marco legal y falta todavía que los software vayan mejorando muchas gracias José Luis bueno a mí quieres cerrar la pues sí yo creo que ya son las nueve ya o sea que cerramos si no hay más preguntas o sea con este panel de expertos ahora normalmente hace un resumen y hace unas conclusiones pero yo creo que con el panel de expertos que tenemos las mías sobran un poco así que nada yo me quedo con que la inteligencia artificial nos va a ayudar y es un valor añadido al trabajo con los radiólogos nos va a ayudar a la detección y que bueno esperamos doctor Raya los resultados del estudio que tienen puesto en marcha o sea que a ver si volvemos a contar contigo en próximas sesiones sin nada más nos despedimos hasta hasta la sesión de mañana muchas gracias a todos por la participación y nos vemos mañana a las 8 de nuevo gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias